hola amigos bienvenidos a su canal que gusto de encontrarnos nuevamente miren les traigo este mantel o sobre todo la parte superior de un mantel lleva cuatro granis aquí se los dejo se los estoy haciendo un acercamiento están muy bonitos están prácticos también lleva un tercero si este es el que une a esos cuatro los son dos grandes se van alternando como ven se van alternando donde va uno va al otro y el chiquito los va uniendo ya lo ven y la manera en que van unidos no olviden de suscribirse por favor al canal y darnos manita para arriba está precioso hoy día se están usando mucho este tipo de tapetes manteles decoraciones que van con diferentes tipos de tapetes un saludo hasta